La abuela Cecilia visita a Sebastián en su celda. Él se avergüenza mucho de que ella lo vea en esta situación y le pide por favor que lo comprenda y que además le ayude para que Gaviota no se entere de nada. La abuela Cecilia irá a buscar a Avellaneda y le pide por favor que no le vaya a contar nada a Gaviota además le cuenta el plan que tiene Sebastián para poder salvar y demostrar su inocencia. Él acepta y promete ayudar a aclarar las cosas. También vemos que Margarita está ayudando a Sebastián y ayuda a encontrar el balance financiero de Iván. Mientras Iván está bastante preocupado pues sabe que Marcia tiene pruebas contra él y podría hundirlo. También veremos que Miguel engaña a Lucía con Cristina Grimaldi y además de eso es tan descarado que le roba dinero y se va a empaca maletas dejándole a ella abandonada a su merce con su hijo. Este se va con Cristina pensando que ella va a ser su salvación sabiendo que ella más bien lo está estafando a él y lo va a dejar en la ruina. Artur y Paula retoman su relación pues ella le dice que ya no ama a Miguel y así se reconcilian y tienen una noche apasionada.